Hola, soy Thomas Edison, nací en el año 1847 y fallecí en el 1931. Fui un empresario y político inventado y he patentado más de mil inventas como el kinetógrafo o el kinetoscopio, aunque el más popular es el de la bombilla, que no me fue fácil, pero a pesar de intentarlo mucho, pues logré conseguirlo. Incluso ya cuando lo estaba haciendo, ya lo iba a terminar, un discípulo me dijo que dejara el invento porque lo que había obtenido era mucho fracaso. Pero yo lo que le dije fue que lo que había conseguido era saber formas de cómo no hacer una bombilla y que eso ya me estaba llevando a la solución. Además me costó mucho conseguir el material adecuado, que era fibra de carbono. A pesar de todos estos inventos, mi vida fue muy dura, porque a los ocho años, cuando entré en el colegio, mis profesores me dijeron que era un niño estéril e improductivo. Además, siempre que conseguía trabajo, lo perdía. Por ejemplo, una vez conseguí trabajo como telegrafista de un tren, pero con el experimento incendió un vagón y me despidieron. Además, he tenido muchos problemas a la hora de patentar un invento porque me dijeron que era un fraude. Y en cuanto a mi vida amorosa, pues me he casado dos veces y he tenido cuatro hijos.